Hay personas que me dicen, sí, es cierto, ya descubrí que tengo en mí esta mente interna criticona que me juzga despiadadamente cada vez que tengo un error o que me hace ver únicamente mis errores, pero ya la descubrí, me podría ayudar a descubrir cómo fue que se metió esa voz interna con mucho gusto. Ya lo analizamos en las primeras sesiones del curso de autoestima, cuando vimos las causas de por qué alguien puede perder la autoestima y dijimos que podían ser padres demasiado rígidos que únicamente se fijan en las cosas negativas de sus hijos, maestros o padres demasiado exigentes que nunca se conforman con lo que el hijo va creciendo o avanzando, padres alcohólicos o a lo mejor neuróticos o bajo el influjo de la droga que agreden constantemente a los hijos con violencia física o verbal. Cualquier tipo de estas cosas, además de otras que hemos mencionado al principio, pueden hacer que una persona no se compadezca de sí misma, no se tenga compasión. Fíjate, te voy a poner un ejemplo de cómo puede haber una repercusión. Un niño está jugando en la casa, ¿por qué? Pues porque no le queda de otra y de repente patea una pelota y rompe un florero. Y llega un padre o madre de familia que no comprende, no toma en cuenta la situación del niño y simplemente le dice, eres un estúpido, lo regaña, eres un tonto, no tomas en cuenta lo que yo trabajo, este florero me costó tanto dinero, lo humillan, lo golpean, lo agreden. ¿Qué distinto si un padre de familia llega y le dice, hijo, acabas de cometer algo que no es correcto? Es decir, el papá no le está aplaudiendo. Y si el papá le dice, a ver, ¿me quieres decir qué pasó? Mira, papá, yo quería patear hacia otro lado, pero la pelota rebotó, no fue mi intención. Muy bien, ya se está tomando en cuenta, no fue la intención del niño. Si el papá le dice, ¿por qué estás jugando aquí? Papá, tengo toda una semana que mi mamá no me ha dejado salir. ¡Ah, caray! Entonces, el niño que tiene necesidad de jugar, pues evidentemente se siente estresado. Otro punto, bueno, ¿y qué más? Es que mi mamá, para que no me enoje porque no me deja salir, me da una bolsa llena de dulces. Otro punto importante, al niño le están dando calorías, energías, que lejos de hacer lo que esté tranquilo, le ponen baterías y entonces el niño está muy prendido. Simplemente estos puntos. Si una persona, un educador, al platicar con el niño se da cuenta qué es lo que está pasando, a lo mejor dirá, te comprendo y vamos a ver cómo resolvemos esta situación. Vamos a buscar otro tipo de juegos, con la matatena, con la lotería, en fin, que te tengan despierto o bien vamos a tratar de buscar un horario en el que salgas a la calle o al patio en una forma segura con tus amigos. Incluso se amplió el diálogo, el papá pudo conocer mejor las necesidades de su hijo, el hijo no se sintió mal, el hijo se sintió comprendido y cada vez que él tenga un error o algo, como los papás lo comprendieron, él va a aprender también a analizar la situación y a comprenderse. Así de sencilla. Así de sencilla es la educación y las consecuencias que puede tener un padre o una madre al etiquetar negativamente a su hijo, al juzgarlo duramente, al no comprenderlo o todo lo contrario. Por eso es que tenemos que aprender a tener esta compasión. Si no aprendiste a tener compasión hacia ti mismo, será muy difícil que la tengas hacia los demás y será muy difícil que mantengas tu autoestima en forma correcta. En el segmento anterior yo te hacía una pregunta. ¿Tú crees que alguien te ama cuando te juzga dura o parcialmente sin tomar en cuenta tu situación personal? No. Pues tampoco te puedes amar a ti mismo si no tomas en cuenta tus situaciones personales. ¿Y cómo le hago? Bueno, esto es muy sencillo. El no tenerse compasión es una habilidad que aprendiste. Así como una persona puede aprender a manejar mal y nunca le corrigieron, nunca le dijeron que había segunda, tercera y cuarta velocidad y la persona pensó que solamente había primera y todo el tiempo ha manejado en primera. Bueno, así también cuando esta persona aprenda que hay otras tres velocidades, va a cambiar su actitud, va a cambiar su forma de manejar. También en tu caso va a suceder lo mismo. Tienes que aprender a tener la habilidad y la habilidad se tiene repitiéndose una y otra vez algo. La habilidad la vas a poder manejar cuando tú te repitas constantemente que tienes derecho a comprenderte. No seas duro, no seas dura contigo mismo. Si aprendes a manejar la habilidad de la compasión, vas a poder construir el amor duradero sobre bases sólidas. Si tú no te amas, te repito, no vas a poder amar a los demás. El amor hacia ti mismo y hacia los demás te va a dar una profunda satisfacción con la compasión y te ayudará a ser feliz. Actuar con compasión no solo es sano para tu autoestima, también te ayudará a enfrentar y resolver todos los problemas con mejores formas porque te permitirá analizar cada problema, ver cada problema en su contexto y profundizar en ellos. Y por supuesto, cuando son problemas con las personas, te ayudará a entender a la propia persona según su situación, no según la tuya, según su problema, no según el tuyo. Y así van a caminar juntos. No vas a manipular a la otra persona para que vaya a donde tú quieras, para que haga lo que tú quieras, para que diga y viva como tú quieras. Eso es el peor efecto que tiene la educación en la baja estima o en la falta de comprensión. Por eso encontramos parejas que son manipuladoras. Por eso encontramos parejas que piensan que hacen a la otra persona feliz exigiéndoles que sean como ellos mismos quieren ser, en lugar de comprender que la persona es totalmente distinta y que comprendiéndola como es en su situación, en sus deseos, en sus necesidades, la otra persona se sentirá profundamente amada. Vamos a pasar al siguiente punto y sería cómo aceptarte. Aceptarse con las propias limitaciones y errores, fíjate, aceptarte con limitaciones y errores, sólo va a ser posible cuando te juzgues con compasión, compasivamente. Para ello debes tomar en cuenta tu situación personal, quién eres, cuándo naciste, qué has estudiado, cuál es tu situación económica, cuál es tu educación cultural, tus miedos, tus deseos, tus presiones, tus sentimientos, tus necesidades. Cuando lo hacemos así, vamos a comprender por qué actuamos como actuamos para así encontrar mejores soluciones y poder corregir lo que está mal. Si no has aprendido a ser compasivo contigo mismo, antes de juzgarte negativamente, será conveniente que repitas los siguientes puntos. Me repetiré constantemente. ¿Qué te vas a repetir? En cada problema o dificultad, he tratado de salir adelante con los recursos y la información que tenía. Si mis recursos no eran suficientes o la información era incompleta, no puedo considerarme totalmente culpable o responsable. Con estos elementos, debo juzgarme con compasión. Me repetiré constantemente. En cada problema, reto o dificultad, he tratado de dar lo mejor de mí mismo. Comprendo que las circunstancias me han hecho dar menos en algunos momentos de limitación, como crisis, enojo, pobreza, enfermedad, frustración, etc. Por eso, debo juzgarme con compasión. Me repetiré constantemente. En cada problema, reto, dificultad o error, puedo encontrar una oportunidad para ampliar mi conocimiento y mi conciencia. Así podré tomar mejores decisiones para mi bien y el de los demás. Por eso, debo juzgarme con compasión. Debo repetirme constantemente. El error o hecho indeseable ya pasó. Si no tengo que quedarme rumiando aquellas cosas negativas que hice, las tengo que dejar ir. Reconozco que, si bien no fue lo ideal, sí fue un intento o una búsqueda para salir adelante y resolver mis necesidades, de la misma manera en que todos desean satisfacer las propias. Esto significa que los errores no los cometí a propósito. Creo que con estos puntos podremos avanzar poco a poco. Recuerda, no se trata únicamente de que hayas escuchado esta lección, sino que constantemente vayas reeducando, reprogramando a tu mente para que hagas a un lado a dónde ver, para que aprendas a tener compasión de ti mismo y, como vamos a ver en el siguiente segmento, aprendas a tener también compasión de los demás. Si no te compadeces, si no te tienes compasión, nunca podrás amarte. Si no te aceptas con tus limitaciones, nunca podrás amarte y tampoco podrás aprender a superarlas.